mexicana. Vamos subiendo hacia el norte, ¿no? Vámonos al estado de Veracruz. Ahí nuestro compañero y amigo Sergio Lara nos informa sobre el comité este que se ha formado de protección a periodistas en en el estado. Ya ve que el estado de Veracruz es uno de los estados donde más agresiones han sufrido los periodistas. Sergio Lara tiene los detalles. El coordinador para América del comité para la protección de periodistas CPJ por sus siglas en inglés, Carlos Lauria, afirmó que México vive una severa crisis de libertad de expresión ya que los ataques a comunicadores dejaron de ser hechos aislados que no solo pretenden ocultar la verdad. Detalló que los ataques a los periodistas son un problema de democracia debido a que se involucra a un sistema completo que busca manejarse en la opacidad. En el marco de la presentación del último informe de CPJ sobre México titulado Sin Excusas, efectuado en la ciudad de Veracruz, Carlos Lauria destaca que durante los últimos diez años ha sido más marcado el deterioro de las condiciones de los periodistas que elaboran en medio de la violencia obligando a muchos de ellos a exiliarse. ...autoridad, muy fuerte en muchos casos, los abusos flagrantes de los derechos humanos, los altos índices de criminalidad, todos estos temas no pueden ser discutidos abiertamente. Con 50 casos de periodistas asesinados desde 2010 en el país, dijo que se pone mayor énfasis en las historias de Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz y Marcos Hernández Bautista, los dos primeros fallecidos en Veracruz durante la gestión de Javier Dorote y el tercero victimado en Oaxaca durante el mandato de Gavino Cue, expresó que los tres casos resultan fuera de lo común porque hay personas procesadas e identificadas por los homicidios, en tanto que en el de Hernández hay incluso un ex jefe de policía municipal sentenciado a 30 años de cárcel. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno y...